En la capital del departamento se cumplió parada de patinaje donde participaron clubes de la ciudad. Un balance totalmente muy positivo, muy bueno, especialmente para nuestra ciudad como Barranca Bermeja que se merece. Nosotros intentamos cada día los clubes de Barranca Bermeja aumentar el nivel, ya que nosotros somos una potencia en Santander para el patinaje. Destacados en este evento el Club San Silvestre y el Infantas. Bien, primeramente gracias a Dios por haberme permitido ganar estas tres pruebas, le doy gracias a mi familia, a mis profesores que me han apoyado. En las pruebas que pude obtener estas medallas fue habilidad, eliminación y carriles. La carriles, claramente por el esfuerzo, ¿no? Y la de habilidad, la habilidad de segunda y carriles de primera. Varias modalidades y categorías en disputas en el departamental. La prueba más dura fue eliminación y me fue muy bien. ¿Por qué? Porque la gané. Bien en eliminación que es segunda. La más dura fue sentido contrario porque casi no la practicamos. ¿Qué es sentido contrario? Ir hacia el otro lado a sentido horario. Los niños los más emocionados con estos logros obtenidos en Bucaramanga. Cuatro medallas, gracias a Dios me las gané. La categoría mía estuvo muy dura. Hice todo el esfuerzo mío para ganar estas cuatro medallas. Gracias a mi familia que me apoyó en las carreras para ganar las cuatro. Es todo gracias a la atención del profe y a Dios que es lo primero que todo porque siempre hubo bastantes accidentes en mi categoría. Con esta competencia prácticamente se va cerrando un año lleno de éxitos para los corredores barranqueños.